Buenas chicos, ¿qué tal? Ya llegó el momento de hablar sobre el tema de Erasmus, ya os dije que os iba a subir un vídeo, os dije que aproximadamente una o dos semanas podrían tardar, y aquí, después de la segunda semana, tenéis el vídeo del Erasmus. Os voy a contar qué hice allí, más que nada, no quiero decir cómo os solicito la beca y todo eso, si queréis que os cuente cómo lo hice, haré otro vídeo, pero decirme en los comentarios para yo saber que estéis interesados. Este Erasmus fue de un mes, un Erasmus Plus, en Cork. Pues vamos a ello, aquí tengo mi chuletilla, y os voy a contar la primera semana, la llegada. ¿Qué pasó? Tuve que ir a Dublín, por problemas que me dijeron tarde que tenía que pillar yo el vuelo, entonces para que me entrasen el presupuesto de Erasmus, tuve que coger un vuelo a Dublín desde Madrid, y de Dublín coger un autobús hasta Cork. Eh, llegué a Cork. Llegué a Cork sobre las 10 de la noche, bueno, 11 de la noche, 11 y media, mejor dicho. Y pues ahí se supone que me estaba esperando un taxista, entre comillas, que lo llaman transportador o yo que sé cómo lo llaman, ahora no me acuerdo. Y pues me llevó a mi respectivo apartamento. Llegué a mi apartamento, me dieron la llave, y ahí bien, era un cuarto compartido, o sea, eran 3 habitaciones dentro de una casa, y una habitación era mía. Una no estaba ocupada, y otra tenía una compañera que era coreana. Y pues eso, yo llegué allí, y me encontré con eso. Llegué ya a las 12, me acosté, y me tenía que levantar a las 8 de la mañana a trabajar el siguiente día. Pues, me estoy leyendo también el Twitter. Eh, llegué, ¿vale? Bajé al trabajo, y mi jefe se llamaba Jim. Jim me estuvo explicando en qué consistía. Yo trabajaba en el mismo, o sea, yo dormía en unos apartamentos, pues yo trabajaba en esos mismos apartamentos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que me levantaba, tardaba 2 minutos en bajar a trabajar. Esa era la ventaja principal, o sea, principal. Pero eso sí, los apartamentos muy lejos del centro estaban, ¿eh? También hay que decirlo. Pero bueno, continuamos. Me explicó cómo iba tal, y os voy a contar qué hice más o menos en trabajo resumido. Me tocó acercarles de estudiante para el próximo curso, porque estaba en la de la universidad, en los apartamentos, y pues los estudiantes iban allí, a, ¿sabes? A hacer vida estudiantil, una residencia de estudiante, por decirlo de algún modo. Y, vale, después de esto, tuve que hacer cheques, mandar los cheques de devolución, porque ellos te cobraban al mes 300 euros, por ejemplo, una aproximación de luz. Pero luego, lo que sobraba, porque tú si gastas 60, pues te cobran los 60 euros. Pero, entonces, lo que sobraban, esos 240 restantes te los mandaban otra vez, con un cheque a tu banco. Bueno, te los mandaban a ti a casa y tú cobrabas el cheque. Continuamos. El finde. Os contaré mi primer finde. Mi primer finde fue un finde muy básico. O sea, fui a ver unas cuantas... Ahora empieza el momento en el que os voy a empezar a poner vídeos. No sé si por... Yo creo que por aquí. Voy a empezar aquí. Por aquí os voy a empezar a poner imágenes y vídeos. Así que prestaré un poquito de atención aquí también. El primer finde. Fui a visitar un par de catedrales. Y a dar un paso por el centro, más que nada. Porque no había visto con él en mi vida. Pues di un paso por el centro y hasta ahí, todo normalito. Todo bien. Así que pasamos a la semana 2. Ya dos semanas. Bueno, también os tengo que contar que la primera semana me apunté al gimnasio. Y pues eso era lo que hacía en mi día a día. Me levantaba a las 9. Salía a trabajar a las 5. Iba al gimnasio, me apuntaba a un seminario online de bolsa. Y lo hacía a los otros días. Ese era mi plan allí. Entre de semana. Luego fin de semana hice eso. El primer fin de semana. Ya empezaron a salir más planes. Iréis viendo porque la cosa va... Bueno, cuesta arriba y luego cuesta abajo. O sea, vais a flipar. Después de esto, segunda semana. Vale. Aquí tenemos... Pasamos directamente al fin de semana. No cambia mucho el trabajo. O sea, el mismo trabajo, mismas horas. Lo mismo que hago lo entre de semana, etc. ¿Qué pasa en la segunda semana? Perdí la cartera. En el partido ese tan famoso entre España y Rusia en el que eliminan a España. Perdí la cartera. Perdí la cartera en el bus. Y ahí estuvo un gran problema. ¿Qué llevaba yo la cartera? Mi DNI. Mi tarjeta de crédito. Con la cual pagaba todo. Mi bono de Madrid. Todo lo de Madrid lo perdí. O sea, increíble. Después de esto, yo me encontraba en un bar. Cuando me di cuenta que realmente no tenía cartera, me había tomado dos pintas ya. O sea, dos pintas son cervezas de medio litro aproximadamente. Y pues vale, me va un poco piripi. Entonces, tuve que ir a... Porque yo no bebo. No bebo alcohol realmente. No suelo beber alcohol duro. Así que a mí una cerveza me sube mucho más que a muchos de vosotros que soltáis beber alcohol. Después de esto, fui a la comisaría un poco piripi. Llegué a la comisaría. Nampoco tenía monedas. Con que en vez de pagar el bus de ida, que son unos 50, 2, 10, por ahí. Y del de vuelta, como no tenía dinero, tuve que ir andando. Que me tuve que andar 6 o 7 kilómetros andando hasta mi casa. O sea, después de denunciar en inglés a la policía, contarles que había perdido la cartera en el bus. Y eso. O sea, un puto espectáculo. Vale. Después, conocí por Tinder. Que me descargué Tinder. En la primera semana me descargué Tinder para conocer gente. Porque allí estaba muy, muy solo. O sea, me fui solísimo. Y mi compañera de piso, pues no, realmente no me... Ella tenía su vida, ¿sabes? No va a cambiarla bien su vida por mí. Y... Pues eso. Conocí a una... Una chica de... ¿Dónde de coño era? Bueno, se llamaba Elisa. Llevaba viviendo en Irlanda, en Cork, unos 6 o 7 años. Y me estuvo contando un poquito de su vida. Ahí me vino de puta madre para practicar el inglés. Y... Y pues practiqué bastante el inglés, la verdad. Con ella. Después de esto... Tercera semana. El trabajo todo normal, todo bien. Excepto una cosa. El miércoles, creo que fue... Mércoles, de esa tercera semana, se empezó a quemar el campo de al lado de mis apartamentos. Al lado de mis apartamentos había como un correccional. Pues dos o tres niños se habían escapado y se pusieron a quemar fuego al campo que estaba en los de mis apartamentos. Yo lo vi cuando estaba volviendo en el gimnasio. Llamían a los bomberos. Otro espectáculo para hablar con los bomberos. En teléfono. Que si tal, si tú eres nervioso, flipas. Pero nada, al final todo bien. Vieron los bomberos, se apagaron el fuego y todo bien. Eso lo conté a mi jefe y ya está. Ellos tenían cámaras, así que no sé qué habrá pasado con esos niños, la verdad. Continuamos. Ese mismo fin de semana... Estaba hablando con Tinder con un par de chicas. Con la lisa esta, que poco más. Yo como tengo la marca de ropa, me fui de sesión de fotos. Que os habré dejado una foto de ella por aquí. Con mi marca de ropa, pues para hacer algo. Después conocí a Jimena. Jimena era española. Ella estaba ahí de AuPair. Y vino de Dublín esa misma semana. De Dublín a Cork, a trabajar de AuPair. ¿Qué pasa? Que ella tenía contactos españoles. Y amigos españoles. ¿Qué pasó? Que el primer día que quede con ellos, no fuimos de fiesta todos los españoles. Y los españoles de fiesta somos todos muy amigables. Y más si es en unos países extranjeros. Por lo que me hice ahí... Me llevé de puta madre, literalmente, con todos los españoles que estuvieron en Cork. Y os mando recuerdos a todos. Os dejaré una fotito por aquí. Fue una... O sea, me alegraron el puto Erasmus. Porque estaba más solo que la una, así os lo digo. Vale. Luego... Pues poco más os puedo contar de ahí. Luego, a ver. Después de eso empezó a transformarse mi Erasmus en lo que realmente entiende la gente como un Erasmus. Me fui con ellos de fiesta, muchos días, a sus casas a jugar, a jugar, a beber cerveza. Que yo no había bebido cerveza en mi puta vida hasta que llegué a puta Irlanda. Y empecé a beber cerveza. Y me dejó cerveza la más barata de Irlanda. Pero bueno, eso sí, probé unos cuantos tipos de cervezas. Y pues ahí estuve con los españoles. La cuarta semana. Cuarta semana, chicos. Llegó el momento en el que esa misma semana me iba. Por lo cual... Ojito. Me dieron el salario. Un salario que no tenía por qué darme porque estaba de prácticas. Me dieron 400 euros una noche de hotel de 5 estrellas en Dublín. Porque tenía que coger el bus de Cork a Dublín otra vez. Y dormí en el aeropuerto. Pero ellos, tan amables, me pagaron la noche de un hotel de 5 estrellas en Dublín. O sea, ojito. Después, el fin de más fiesta, más fiesta. Os pondré algún vídeo más. Y poco más. Los españoles encantadores. O sea, me lo pasé divinamente con ellos. Os los recomiendo. Si os vais de Erasmus, mi consejo es descargaros Tinder. Mirad los blogs de Facebook porque me dijeron que ellos se conocieron por ahí. Que son geniales. Los free tour. O sea, ahí conocéis gente española que está por ahí de turista. Y luego, por último, la despedida. Me dejé unos 70 euros en souvenirs. Y me fui de allí. Fue, la verdad, os he intentado contar brevemente todo lo que fue mi Erasmus. Si queréis que concrete más en cualquier parte de museos y eso. Bueno, una cosita que se me olvidaba es que el fin de semana, el tercer fin de semana, me fui a la Spike Island, que los dejé por aquí. Es una prisión como Alcatraz, pero Alcatraz de Irlanda. En la cual hubo una reyerta, etcétera, etcétera. Si queréis que os concreten en cualquier cosa que os haya interesado, decídmelo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No me quiero enrollar más. Así que hasta pronto y espero que os haya gustado, ¿vale? Dejadme vuestro like y vuestro apoyo. Adiós.